Youtube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, soy Bardock100, no sé si se acuerden de mí, soy primo de JavisXD, que fue al baño pero ahorita bien regresa, vamos a jugar, esta vez vamos a jugar Granny Número 2, pronto subiré videos, no sé cuándo, pero subiré videos, no les opcionaré a mis 10 suscriptores que traigo. Bueno, voy a hacer un corte mientras llega JavisXD. Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Mi nombre es JavisXD10 y bienvenidos a este nuevo video, ahorita creo que mis primos, bueno mi primo, ya les habrá hecho información de que estaba en el baño, pero bueno, hoy vamos a jugar Granny. Entonces, es mi primera vez jugando el capítulo 2, vamos a ponerle normal, ¿no? Ahí que le pongo Hay que ponerle bot Y bueno Bueno, cuéntanos de qué se trata Eh, no he jugado tampoco Oh Nada más sé que es un juego chido Y ya Bueno, él me había contado que había un señor y que tiene un hijo Él me había dicho que tiene un hijo entonces Un hijo feto Feto Que nació ¿Es la misma casa? Del vientre, no Diferente casa Ni cama hay, fíjense O sea, yo duermo en el piso y me escondo abajo de la cama La cama es invisible No manches, no he jugado Siguen como... Ok, se escuchan como... Me atoré en el baño Un drenaje ¿Cómo no sé? Ok Este... Nos salió una piraña araña Que tenía un ojo y... Nos comió entero Creo que Yafi... Yo creo que Yafi se asustó mucho Mmm... No, no, pero... Le voy a dar un zape porque... Ah, ah A ver Sabes que ya no vayas al drenaje No Ay no manches Eh... Otra trampa A ver, aquí entramos, ¿no? O salimos Viene el grampa Ahí viene el grampa Este... Abajo de la cama, abajo de la cama Ya te vio ¿Te vio? Sí Ok, no nos vio A ver Es una combinación entre grana y granita Y grana y granoto Mmm... A ver Digamos que grana y grano A ver, vamos a salir a la puerta Para estar tranquilos Tiene un hijo ¿Seguro que tiene un hijo? Tiene un hijo que está en una parte Pero sí tiene un hijo Ese hijo lo tenemos que alimentar Para que vaya creciendo y creciendo A ver, espera Si están viendo el video Espero no se hagan asustados Por ver a la piraña araña A ver, espera Y su ojito Vamos a ver Eh... ¿Hay modo práctica? A ver Vamos a ver en práctica para... Para este... Para buscar al hijo de grana A ver si está así Es que está en práctica también Bueno Eso no sería mi objetivo Pero lo que yo quiero ver Es lo nuevo que hay Ajá A ver si está en práctica ¿Les recuerdo? A ver... Primero quiero ver que hay abajo Ya sé que está ese pulpo Ya sabemos que es la piraña araña A ver... ¿Aquí es la salida? Acá hay un barco ¿Y adónde está la piraña araña? Ahí me espanto ¡Moco! ¡Moco! ¿Dónde está la piraña? Aquí está Por ahí Pero no es piraña Es pulpo Pulpo araña Primero vamos a inspeccionar toda la casa Lo pusimos en modo práctica Para ya después de hacerlo bien Ahorita acabamos de descubrir Que en esto Es cierto Aquí podemos Me imagino Podemos meter a Granny Una cámara ¡Mugres! ¡Viejitos! Tienen cámaras ¿Qué es esto? Bueno A ver Aquí es donde nos encontramos al viejito ¡Ay! ¡Mamá me espanto! Es Momo ¡Moma! Oye Ya se me ocurrió Cómo meter a Granny En esa puerta Donde hay pinchos Soy yo Bueno Sí Soy yo Oyen como suspiras La Biblia Creo que la Biblia Nos La escopeta Ah Necesito una llave Dios mío Bueno Ya sabemos Donde está La escopeta Aquí podemos Ver a Granny Con su hija Es la lina Fea Tan fea Que está Pero bueno La tele De los años 80 Y rayos There's food in the fridge Hay comida En el refrigerador Hay comida en el refrigerador Comida en el refrigerador Esta es la puerta Apunta que esta es la puerta Donde tienes que salir En el refrigerador Hay una llave Seguro Si dice Busca en el refrigerador Si dice Que hay Una comida en el refrigerador Security ¿Qué hay? Seguridad ¿Será de esta? Llave de seguridad No Más abajo Security La pistola No Si no diría Agua y Ponkey ¿Dónde se refrigerador? Tal vez es aquí La cocina Hijo En la cocina No manches Estaba abajo Esos del diablo Vámonos No haces esas puertas El baño No manches Pues que comiste Granny Sangre Que hasta escupe ¿Se puede abrir eso? ¿Qué comio? No eso no La regadera ¿Eso? ¿Eso que está? ¿Puedes contar ahí? ¿Es verdad? Veamos si hay La cocina Ahí está el hijo de Granny Más abajo Baja 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 Anda Ahí está Ahí está Ahí está Chicos Acabamos de encontrar Al hijo de Granny No Siento que me va a salir algo aquí No Esa cosa es el hijo de Granny Si No te sale nada Esto es una guillotina ¿O qué? Ajá ¿Entonces cómo se puede pasar ahí? A ver Bueno Encontramos al hijo de Granny Ya ¿Seguro que es eso? ¿El hijo de Granny? ¿Esa cosa que estaba rezando Era el hijo de Granny? Ajá ¿Seguro? Sí Nada más que la tienen que alimentar Con la comida que decía Está en el ANS Pero El problema es De cómo vamos a pasar Al pulpo Ajá ¿Sí viste que había como una puerta? Puertecita chiquita Y una guillotina Mmm Pues Debe de haber manera De abrir la guillotina Y las puertitas A ver Baja Espérame Ya no hay nada ¡Ahí está el hijo! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Por Dios! ¡Es un feto! ¿Qué es eso? El hijo de Granny Es el hombre luciérnaga Mira ¿Dejaste algo ahí? ¿Qué deje? Lo que brilla ¡Ah! Mi llave mugre Niño A ver Vamos a conseguirle comida ¿Pero cómo vas a pasar Al pulpo? Mmm Debe de haber una manera ¿Dónde está el refrigerador? Déjenme en los comentarios Si ya han jugado el juego Y díganos Cómo pasar Al pulpo ¿Y dónde está el refrigerador? ¿Y dónde está el refrigerador? Claro ¡Ah! ¡Ah! ¡Perro! Encontramos el refrigerador No No es el refrigerador Ahí está Para darle al niño Es hora de alimentar al niño ¿Pero cómo vamos a pasar A esa cosa? Hay que lanzarle la comida ¿Y si se la lanzas Al pulpo? No lo sé No lo sé, Stevie ¡Ay, mamá! ¡Esparto! ¡Toma! Perdón Bueno, este Pues vamos a dejar el video aquí Vamos a hacer otra segunda parte Porque este video ya se hizo largo Ya llevamos 11 minutos Déjenme en los comentarios Qué podemos hacer Y Nos vemos Y cómo pasar el pulpo Y cómo pasar el pulpo también Bueno, eso sería todo Y nos vemos en la segunda parte En la segunda parte En la segunda parte Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!